El más exquisito helado de queso. Bienvenidos a Qué Delicias Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con este exquisito helado es ideal para quienes disfrutan de sabores innovadores sin renunciar a una alimentación equilibrada. En el vaso de la licuadora vamos a mezclar medio litro de leche de vaca. Luego, 100 gramos de leche en polvo. Un cuarto de queso campesino. Leche condensada al gusto. 100 gramos de crema de leche. Una vez licuado envasamos. Untamos un vaso con arequipe o chocolate. Luego agregamos dos bastoncitos de bocadillo. Servimos, agregamos una paletica y finalmente añadimos queso rallado. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando nuestra receta, déjanos en los comentarios el país de donde nos ves. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir este video con todos tus amigos. Llevamos a la nevera y refrigeramos toda la noche. Y así quedaron nuestros exquisitos helados. Pasados de ricos. Te invitamos a participar de los comentarios, dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. En la descripción del video te dejaremos los beneficios nutritivos de esta increíble ensalada. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicias recetas.